... Personal integrante de la seccional de tránsito y transporte ubicados en diferentes vías del Cesar asestaron un contundente resultado contra aquellas personas que se dedican al transporte de narcóticos mediante la metodología de caletas en los vehículos de servicio particular. De Bosconia, en el kilómetro 70, donde se logra al revisar un vehículo automóvil capturar dos sujetos que al interior de este vehículo iban 50 kilos de marihuana que trataban de camuflarlas al interior del carro, especialmente en las puertas. El olor despertó la sospecha en uno de los policías de manera acuciosa y al darse la revisión es que podemos detectar esta marihuana al interior del vehículo. Es así como en las últimas horas, mediante labores de patrullajes y puestos de control ubicados en sitios estratégicos del departamento, denominados áreas de prevención y control, personal policial situados en la vía que conduce de San Roque a Bosconia, en el kilómetro 70, realiza la detención de un vehículo clase automóvil, el cual era conducido por el señor Robinson Camacho Peña, de 28 años, quien se encontraba en compañía de Juan Carlos Pastrana Sarmiento, de 26 años. Por lo anterior, después de estar detenido, el carro se procede a realizarse un registro a persona y solicitud de antecedentes a sus ocupantes. El fuerte olor que se sentía al interior de este hizo que los uniformados abrieran las puertas laterales del automotor, encontrando dentro de este 50 panelas que pesaron 49,580 gramos de marihuana, las cuales estaban envueltas en papel y en su interior contenía esta sustancia vegetal. Por lo anterior, se le hace conocer sus derechos como personas capturadas y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico o porte estupefacientes. La droga tiene un valor comercial de 25 millones de pesos.